¡Hola y hola! ¿Cómo estamos, mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. Continuamos con los episodios de rankeado en esta ocasión, ya después de haber tenido un pequeño fin de semana de descanso. Muchas gracias, ante todo, a todos los que han estado mensajeando por interno y en los comentarios, en los videos también. Preocupados por mi salud, ya pues me alegra comunicarles que parece no ser nada relacionado al coronavirus. Por ahí, desarrollé unos síntomas, pero a los que no están en contexto, desarrollé unos síntomas un poco raros, fuera de la gripe habitual. En el transcurso de la semana pasada, y pues nada, como que en el transcurso de la semana iba decayendo un poco más y más y más. Y pues bueno, aunque en este momento igualmente no me encuentro totalmente a mi 100, al menos ya me siento mucho mejor, más allá de solo una garganta irritada y pues una nariz molestosa. Pero me siento mucho mejor y pues gracias a Dios también, ninguno de los que están al lado mío pues han desarrollado síntomas similares también. Entonces creo que es un poco seguro pues resolver que a lo mejor y no se trate nada de ello, porque yo también ya me he estado sintiendo mejor y no he tenido sintomatología que se extienda más allá de eso por igual. Entonces ahora sí, ya retomando las actividades, va a ser que tenemos episodio, perdón, este stream de combate versus seguidores, así que alisten todos sus memes y nos vemos en Facebook.gg.mrpenguin93 para los combatitos versus seguidores a las 6 de la tarde hora local de Ecuador. Pero antes de proceder con los combatitos del día, está bien, vámonos para la preguntita del día. Y dice, ¿qué otros juegos además de Pokémon juegan? Por mi lado, yo soy un gran fan de los metroidvanias, cosillas como Hollow Knight, cosillas como Blasphemous, la saga de Ori también. Por igual me gustan los Eganvanias, que obviamente son las derivaciones estos de los juegos de Castlevania. Y por ahí hay una opción nueva que ha salido recientemente, bueno, ellos ya tienen un par de añitos, pero igualmente es reciente. Para todos los que sean fans de Castlevania o juegos similares, les recomiendo Bloodstain, que es desarrollado por el mismo creador de varios de los juegos de Castlevania, así que se los recomiendo totalmente si les gusta ese tipo de jueguitos. Por otro lado, me gustan bastante los JRPGs como Chrono Trigger, Dragon Quest y Final Fantasy, que no he jugado tanto en esos títulos, pero igualmente, ustedes entienden, ¿no? Va de la misma línea que estos otros, en el sentido de mecánicas de juego y demás. Así los RPGs también, cosillas como Airbound, me encantan mucho. Y bueno, obviamente Pokémon, que por eso estamos acá. Este, por igual de los shooters, no soy como que tan fan, pero sí me agradan igualmente, especialmente Counter-Strike Global Offense. Por ahí Splatoon también, una serie que sigo. Espero con ANSYS ya que sean de Splatoon 3 para también, pues, traer contenido de ello. No aquí, sino en otro canal, obviamente. Este, quiero traer un canal, la parte que sea más inclinado a un aspecto general de juegos, pero eso ya será más adelante. Este, de ahí también, soy muy, pero muy fan de Minecraft. O sea, ya lo he dicho antes, y una de las cosas que suelo hacer para estresarme un poquito, este, de todas las cosillas relacionadas a Poké que pueden volverse tantito estresantes, este, es justamente jugar Minecraft. Eh, sea en juego tradicional de Minecraft o la versión con Pokémon que se llama Pixelmon, que me gusta mucho también. Este, soy un gran fan de Minecraft porque, no sé, siento que es un lugar donde puedo simplemente soltar mi creatividad y, bueno, tener como que un espacio más alejado de todo el ambiente normal que hay de jueguito. Pues, ¿no? Entonces, es bastante bueno para relajarse. Y es algo que suelo hacer después de practicar un rato y cosas por el estilo. Y, pues, finalmente, también, ahora último, he estado jugando League of Legends desde hace unos dos, tres mesesitos atrás. Este, más que todo para jugar algo con mi novia, ya que ella también se inició en League of Legends hace unos meses antes que yo. Y, pues, dije, bueno, no pierdo nada. Así que ahí me metí al mundo de ello también y, pues, está entretenido, está entretenido. Entonces, nada, pues ahí díganme qué otros juguitos ustedes juegan además de Poké. Háganmelo saber en la cajita de comentarios. Con eso dicho, ahora sí, nos vamos a los combatitos del día. Y, bien, ya tenemos rival. Por acá tenemos un equipo de Lugia. Tenemos a Lugia, Grimms, al Ferrito, Porygon 2, Marowak y Fini. Entonces, tenemos un equipo que gira bastante, pero bastante alrededor de Lugia. Como tal, estaría bastante. Nuestros mejores deseos tratar de condicionar a este pequeño Lugia cuanto se pueda. Algo como Draguita Incy no me desagrada. Dejar al Zacian listo. Y creo que ahí a lo mejor el Rey LX sí puede hacer algo aquí. De todas maneras, una vez despejado el Marowak, algo se podría trabajar desde allí. Porque Claferi no me agrada y Binosser, pues, tampoco siento que puede hacer mucho ese equipo de aquí. Entonces, entre Lugia, Grimms... Bueno, de hecho, tiene un coro bastante defensivo. Este, Fini, Marowak, Perro y Porygon son súper sólidos de por sí. Tienen un juego de terre bastante fuerte por igual. Entonces, sí, son un coro bastante sólido. Y Lugia, Grimms, pues, terminan de completar el equipo allí por igual. Lugia y Grimms se benefician mucho de los otros cuatro animalitos. Entonces, sí, es un equipo bastante bien pensado. Así que veamos cómo decide sorprendernos aquí nuestro amigo Stu. Con un equipo de Lugia que es un restricted Pokémon que... Bueno, no hemos visto que en realidad desarrolla algo. En esta series, así que... A ver si nos vamos de Lugia. Bien, viene Grimms y Porygon. Entonces, a ver, a ver... ¿Qué quiere hacer este pequeño por acá? Veamos si es Patito 3 o Patito Download. Es Patito Download, ok. Gana, Busen Special Arack, perdón. Así que vamos a switch al Sassian directamente. Y solamente un Taunt en este Porygon 2 para que no vaya a haber el posible TR. Así que veamos cómo procede allí. Si el muchacho de repente se decide aventar un Thunder Wave, un Reflecto, alguna cosa extraña en el Dragapult. O si ayer no simplemente se fue al ataque con algo como este... Con algo como Ice Beam y Spirit Break. Simplemente en el Dragita. Veamos, veamos, veamos qué quiere hacer. Venga pues, Dragita, por acá. Las Sassian de regreso. Muy bien. Y pues, ya era el Reflecto, ok. Listo. ¿Y qué hizo el Patito? Hizo Ice Beam, hizo Cryarac, intentó tirar TR. Veamos qué quiso hacer este Patito. Ya, intentó buscar el TR. Ok. Entonces, a ver, atrás hay Marowak, hay Fini, hay posiblemente un Lugia. Venga el Behemoth Blade hacia acá. Y el Pattern Shot nada más en el slot del Potty. Vamos a retirar entonces en este momento este animalito acá. El Retiro al Grimsar, de hecho, podría estar entrando el Marowak. Correcto, entra el Marowak. Bien, entonces, vamos a buscar el Pattern Shot nada más en el Patito. Hace el doble Switch, de hecho. Vemos a Fini. Fini entrar, ok, en el slot del pequeño Potty. Bien. Un Double Switch bastante interesante. Sin duda alguna. Entonces, veamos que tanto le quita el Vigimoth Blade a este Marowak. Considerando que está con el Reflect encima y pues no es eficaz. He asumir un 25% tal vez, como mucho. Aproximadamente por ahí un 25, 30%, casi por ahí va la idea. Bien. Entonces, aquí vamos a mandar al Dragapult solamente a, bueno, tratar de ahuyentar un poquito este Marowak. De tal manera que busque consigo el cambio hacia el Porygon 2. Y es tentador buscar el Sorsense en este momento con el Sassian. Buscar el Sorsense así. Ya puede que Fini también lo retire en este momento más bien. Aunque no creo. De hecho, lo mejor es si es el Marowak quien dice que lo tiene. Lo vamos a por el Sorsense y Fantasma en el Fini. No quiero apoyarle al Marowak porque el Switch hacia Porygon es muy cantado en ese lado. En todo caso, si lo dejamos con la defensa dropeada al Pory y al Sassian lo ponemos a más 3, podríamos terminar de despejarlo en el siguiente turno. Podría buscar, de hecho, el daño igualmente en este momento. Tal vez, y si, tal vez si el Sorsense sea un poquito greedy. Si vamos al daño. El Fantasma y el Behemoth nada más. Podemos capitalizar de esto. Oh, de hecho parece que el Fini se retira y entra Grims. Ok, por un momento pensé que iba a entrar el Porygon en ese lado. Y si es el doble Switch, entonces doble Switch. Dos turnos consecutivamente. Muy interesante opción allí. Entonces, de cualquier manera vamos a poner al Patito a menos 1 de defensa. El Sassian es a más 1. Un Behemoth Blade bien puesto. Igualmente le va a hacer tantito de daño. Meternos un poco que quiera hacer el Grimsar. Porque por algo lo he decidido mandar también en este momento. Muy bien, vamos a ver. Como decía, reaccionar aquí el amigo. Debo ser bastante cuidadoso con Dradapult. Porque si pierdo a Dradapult temprano o en su defecto le pasan un Lagintel. La voy a pasar bastante mal. Porque es de las pocas cosillas que pueden darle one hit que yo al Marawak en este equipo. O del muchacho. Muy bien, vamos a ver. Entonces, viene el Behemoth Blade hacia allá. El Patito está a menos 1. Es como que no tuviera el Reflect casi. Vemos cuánto le quitamos. Ya, es un convincente 65%. Eso sirve bastante. Pero bastante, bastante. Entonces, creo que este es de mis mejores deseos. Y insistir con el Behemoth hacia ese slot. Ya que está marcado. No darle mucha atención al Grims al altar de ese turno. Simplemente buscar el Maxiard. Porque no estoy seguro que quiera ser el Grims. Oh, de hecho, cansé el combate. Eso fue interesante. A lo mejor yo no tenía ya una opción de control contra el Dragon en esta situación de juego. Entonces, tal vez y por ello. Pues, fue que optó por esa jugada. Entonces, con eso nos vamos para el siguiente combatito del día. Y bien, ya estamos por acá. Entonces, con el siguiente combatito. Tenemos un equipo de Charizard. 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 Ok. Binocle, Indiri y Landorus. Me deja un poquito la curiosidad. Bueno, si esto es un Indiri y Landorus o Indiri y Charizard. Cualquiera de las tres opciones se ven bastante molestosas. Creo que este es de mis mejores deseos. Abrir algo como Draga L. Key. O en su defecto, Draga Incy. Tratar de tener algún posible cero. Obtener cómo responder. Sí, eso creo que estaría bien. Tener al Sassian nomás en el back. Y creo que a Zapito-chan tal vez. Zapito-chan a lo mejor. Y si hace algo en esta ocasión. Es un matchup de Sol. No está Groudon. Pero de todas maneras tenemos elementos como Torko. Y Charizard. La cual Zapito-chan sí maneja bastante bien. Sin embargo, la reedicción y el bulk añadido de Clef. Me agrada un poco más para esta situación de juego. Porque siento que el damage output se podrías controlar tantito rápido. Entonces, a lo mejor y Clef estaría bien. Vamos a probar suerte con Clef. Veamos con qué nos quiere sopender el amigo aquí. Charizard es un poco que tampoco hemos visto que ha desarrollado mucho en esta series. Más allá de juegos de ladder. No ha tenido resultados algunos en torneos como tal. Entonces, es un poke que desde inicio se veía que no iba a tener esta misma viabilidad que tenía en el 2019 o más aún en el 2016. Ya que en el 2019 también era pues tantito... No sé, se sentía tantito decaiente en comparación a el Chernias del 2016. Entonces, un mal día para Chernias sin duda alguna. Bien, entonces, ¿qué quiere hacer la tortuguita aquí? ¿Qué quiere hacer la tortuguita aquí? Bien, esto debería ser el RC en el Chernias Art y puede ser el respectivo fakeout de turno en el Torcolito. Si entra Indie, por otro lado, las cosas se podrían poner tantito feas. Ya que el animalito este tendría pues reyección en el siguiente turno. Supongo que eso podría responder con algo como Taunt en el Indie y mientras hago Maxxer con el Dragapult. Así que no debería ser tan malo. Tanto le gane un turno de velocidad también que con el Draguita, pues las cosas se ponen mejor. Ya que Venusaur ya no sería más veloz que nuestro Draguita y eso facilita un poco las cosas en este matchup. Entonces, a ver qué quiso hacer el muchacho aquí. Vamos por el Maxxer con el Draguita. Parece que no va a haber switches también por su parte en este turno. Entonces, ha decidido jugar para adelante. El tema es con qué. O cómo, más bien. La tortuguita, ¿será que también jugó para adelante? Puede que sí. Sí, yo creo que ahí sí jugó para adelante la tortuguita. No me sorprendería lo como Burning Yellow si por parte del Torcolito. Puede que sea una versión ofensiva también con el Option. Aunque, generalmente, cuando hay Torcolito en versiones con Charizard, ya como que Charizard es el que pone todo el daño especial en el equipo. Entonces, no es tan necesario que la tortuguita también sea ofensiva. Sino que tenga un set más de control. Cosas como John, Burning Yellow, sí, y así. Entonces, sí se comió un Fake Out la tortuguita. Parece que intentaba hacer alguna de las ya mencionadas opciones. Porque a un Erzim no lo va a dejar en el rango de Maxxeragoncito. Lo cual es un poco preocupante. Es un Charizard con tantito de Bulg. Normalmente eso suele hacer un poquito más de daño. Veamos. Y viene por el Quake en el Incigato, que va a hacer daño suficiente para poderlo despejar. Estamos en Solcito, por supuesto. Así que, pobrecito Incigato, hasta ahí llegó. Muy bien. Ahora tengo un poco de recelo por esa tortuguita. Porque la tortuguita mete bastante presión con sus opciones de setup que puede llevar. Entonces, el Solar Power, correcto en el Charizard. Todo normal allí. A ver. Decisiones. No sé si mandar a Sassian en este momento o no. Algo como Maxx Fantasma en la tortuguita. Y pues, un Behemoth Blade en el Charizard. Ya menos uno nos lo podemos llevar. El tema es que decide hacer el Torco. El Torcolito es el problema. Quisiera focusearlo en este turno. Pero con la amenaza latente del Charizard definitivamente no puedo. Así que venga el Fantasma por acá. No debería haber un cambio en ese momento, sí. Y Behemoth Blade, pues, por acá. En el peor de los casos es que hay un cambio, supongo. No debería ser tan malo tampoco. No, no lo va a ver. Entonces, viene el Fantasma por acá en la tortuguita. Vamos a dropear esa defensa física. Vemos si tiene Citrus Berry o no. Veamos, veamos, veamos. El Behemoth Blade, pues, que vamos a conectar en el... El Charizard. Y sí, sí tiene Citrus Berry. Entonces, sí debería ser una tortuguita inclinada al soporte. Sin embargo, más que un John, tal vez en esta ocasión sí haya optado por el... Heathway, ya que, bueno, tenemos un Sassian en frente, así que es un Knockout gratis para él. Entonces, viene el Behemoth Blade hacia acá. Como está menos uno, pues, por supuesto, se lo voy a llevar en ese rango. Listo. Es una barbaridad lo que pega Sassian. Pero también es bastante plequito. Por mucho que tenga Bulk. Así que vamos, que quiso usar la tortuguita. Ya, viene un Jaune hacia el Sassian, lo cual me sirve bastante. Es mil veces mejor eso a que haya habido el Jaune en el slot del Dragapult. Totalmente, totalmente me sirve eso. Y pues, ahora que decide mandar al Binazor, tal vez. Zapito-chan. Muy bien, viene el Zapito. Ok. La tortuguita ya está con la defensa dropeada. Supongo que podría buscar el daño hacia ese slot de allá. Y por el fantasma y switchen el Sassian. Como que sí. Igualmente, y si él opta por el... Bueno, el Sassian es el que debería estar atrás, de hecho. Si el Sassian es el que debería estar atrás. Entonces, un fantasma bien puesto acá, creo yo. Y nada más con el Clef. Ya le quedan tres solos, me parece. Y porque Sassian no puedo permitir que Sassian se duerma. Sassian se duerme, vamos a pasar un poquito mal. Entonces, ven el Clef nomás. No descarto que ese Zapito también pueda tener Sleep Powder. Entonces, no es que 100% seguro que el Drabapool no se va a dormir. O en sí que algo no se vaya a dormir en este turno. El fantasma con la tortuguita y la defensa dropeada ya se lo lleva. Perfecto. Entonces, ya no va a haber la rotación entre Clima y Sol. Y como tal, pues, ya también estamos con ventaja numérica sobre él. Lo cual son excelentes noticias. Ahora, ¿qué decide hacer el Binazor? Intentó por el Sleep Powder. Pero tuvimos la suerte que el Drabapool te evadió el ataque. Lo contrario, eso puede haber sido bastante malo. Y pues, el último es el Sharniaz en efecto. Muy bien. Ahora. Tenemos una pequeña situación aquí. El Zapito-Chan de todas formas, sí, pues, es bastante amenazante. Vamos a buscar el Dragon Darts nada más para buscar el daño. Y tal vez incluso hasta el mismo Helping Hell para terminar, garantizar que lo despejemos. Después de todo, somos más veloces que él. Y si es Sash, pues, nos lo llevamos de todas formas con el Darts. Como Sharniaz, pues, es Fairy-Type. Entonces, automáticamente los dos Dragon Darts son dirigidos hacia el slot instalado. Entonces, pues, sí deberíamos de despejarlo. Por muy pobre que sea. Oh, no, de sobra, de hecho, pobrecito Zapito-Chan. Muy bien. Entonces, es GG a nuestro amigo allí. Y pues, yo creo que ahora sí estamos en una posición bien avanzada. Porque no importa que el Venadito haga Yomancy. Podremos tranquilamente sostener eso. Atrás está Sashian, que está intacto, de hecho. Entonces, sí, estamos en un muy buen turno en este momento. En una posición bastante, bastante óptima. Bien, entonces, viene por acá esto. Y, ok. Vamos a ver. De todas maneras, íbamos a hacer el Phantom, solo porque se puede. Vamos a hacer el Protect acá. Si decide ser el muchacho. Va a seguir jugando para adelante, ok. Ah, va a por el Datsengling. Ya, listo. Y, pues, chao, draguita. Gracias por venir. Y, de verdad, que se lució el draguita. Se puso la 10 en este matchup. Con eso, Clef también va a dar el Compiscolta al pequeño Slasian. Y, pues, el combate ahí sí debería ser totalmente asegurado. Entonces, es interesante ver a Shorniaz paseándose por acá. Venga, pues, Slasian ahora sí, que está sanito. Está con el Compiscolta. Entonces, todo el escenario que se debería estar apuntando, pues, terminó saliendo. Tuvimos ustedes bastante afortunados de este Slipowder. Permiso, por parte del Binosaur, sino el combate se ponía mucho, mucho más pesado desde allí. Entonces, venga, pues, por acá el Behemoth y el Follow Me, nada más, por si acaso, para que no Rotary Trail con un Moonblast o Thunderbolt, incluso, que ahora he visto que están usando en Shorniaz. Este, antes, Normand, tú veías ese benedito con Moonblast, Datsengling, Jomancy Protect. Ahora, pues, hay Thunderbolt por ahí metido en set. Se va por el Datsengling nuevamente. Somos el Steel Type. Tenemos el Compiscolta y, pues, por supuesto, por mucho que sea más dos, no va a hacer nada de daño. Bien, el Behemoth Blade. Entonces, que con eso vamos a terminar de despejar este benedito. Y con eso nos hacemos con el segundo combate del día. Muy bien. Entonces, bueno, ese crítico era totalmente innecesario, pobrecito Shorniaz. Ahí se debilitó unas tres veces siquiera. Entonces, nada, pues, este, GG's a nuestro amiguito aquí. Y, pues, nada, como ya hemos visto, este, los Steel Types bastante groseros que hay en esta series son un verdadero problema para estos equipos de Shorniaz. Este, para Shorniaz en general, pobre benedito, por eso ya no tiene tanta cabida como antes la tenía. Y, nada, pues, a lo mejor y cuando ya sea una series de dos Restricted Pokémon, quién sabe, y a lo mejor con un Primal Graduion de regreso, tal vez, y ahí sí, el benedito tenga una mejor cabida. Pero, por ahora, pues, se ve bastante complicado para él. Entonces, nada, pues, chicos, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Por mi parte, nos estamos viendo más tardecito en stream. Alisten sus equipos, alisten sus memes que tendremos este día de hoy, sí. El combate versus seguidores, que no tuvimos el día viernes, bueno, por temitas de salud. Así que nos estamos viendo más tarde a las 6 de la tarde, hora local de Ecuador, 5 de México, 8 de Chile. Así que ahí nos estamos viendo, chicos, que tengan una linda tarde y lindo inicio de semana por igual. Manténganse sanitos, cuídense, se los quiere y nos estamos viendo. Bye. ¡Gracias!